Devocional en audio 1 de abril. Las preciosas y grandes promesas de Dios. Segunda de Pedro 1.4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Examinemos los afectos de nuestra alma con respecto a las cosas presentes y las que han de venir, con respecto a lo temporal y a lo eterno. Un hombre carnal exhibe su estima por el bienestar externo, y no gusta de las cosas por venir. Los placeres carnales se asientan en su corazón con una gran satisfacción, y este hombre se ve motivado y afectado por ellos. Le incitan con mucho deleite, y no tiene un gusto para la comunión con Dios. Para él, las riquezas carnales son la única sustancia verdadera, y las cosas espirituales y celestiales son sólo imaginación. Pero las Escrituras nos enseñan de forma bastante contraria. Nos hablan de las cosas externas como vanas, y de las espirituales como verdadera sustancia. ¿Qué es lo que estimamos, el mundo o el cielo, las cosas presentes o las que nos han sido prometidas? ¿Con cuáles se conmueve más nuestro corazón? Trabajamos duro por las cosas del mundo, nos levantamos temprano, vamos tarde a descansar, comemos pan de dolores y todo por un poco de dinero. No pensamos que las labores más duras sean nada con tal de conseguir nuestros deleites mundanos. Luego, consideremos la oración, la lectura, la meditación y la adoración. ¿Cuán difíciles nos resultan? ¿Con cuánta prontitud clamamos que estamos cansados de ellas? Un tiempo pequeño en estos deberes religiosos transcurre con una gran cantidad de murmuración. ¿Acaso no habla esto de incredulidad? Lucas 2.21 dice Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Existe una diferencia grande y notable entre las cosas temporales y las eternas, y también debería verla en nuestra búsqueda de ellas. Si un príncipe nos prometiese una herencia temporal, seguro nos iríamos a dormir contentos con tal situación. Sin embargo, Dios en su pacto nos ha incluido formalmente en las grandes bendiciones del Evangelio. ¿Y qué poco se satisfacen nuestros corazones con esto? ¿Cuán llenos estamos de dudas? Si un hombre capaz y fiel nos hiciese tan grandes promesas, ¿no estaríamos más contentos y soportaríamos apoyados en esa esperanza? Y sin embargo, tenemos las promesas de Dios, que no pueden mentir. Traducido de un texto de Thomas Manton Que el Señor les bendiga